El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene un plan mejor si el Congreso de su país no aprueba un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México, el T-MEC. Esto durante un evento en la Casa Blanca, sin embargo, no dio detalles sobre su plan. Hace apenas unos días, durante un meeting en Wisconsin, Trump resaltó el nuevo acuerdo comercial de México y Canadá, con la esperanza de que su efecto económico ayude a volver a ganar un estado reñido y vital para su reelección. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.